Tengo 38 años, vecino de toda la vida de San Martín, con una vida laboral de 13 años. Actualmente en paro. Y sin cobrar ninguna prestación ni ayuda, resisto gracias a familiares que me están ayudando. No estoy pidiendo caridad, al igual que ustedes o tienen ingentes recursos para salvar los bancos y para desviar miles de millones de euros del sector público al sector privado, para que los amiguetes hagan sus negocios. No me creo que no sean capaces de realizar un plan integral de carácter público y social. Si son capaces de defender los derechos de la banca, si son capaces de enviar policías a sacar trabajadores de sus casas, lo mínimo que pueden hacer es aplicar al artículo 35 de la Constitución Española, que dice Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Este distrito tiene cientos de necesidades sociales desatendidas, que solo pueden ser cubiertas desde el ámbito de lo público, como la limpieza del barrio, cuidados de los ancianos, etc. Ustedes, señores Freixeras y el resto de concejales, cubren una teórica necesidad social, representar a los ciudadanos y por eso cobran. Y de ese sueldo ustedes pueden cubrir sus necesidades, pueden pagar su casa, sus médicos, seguro que no tienen problema para pagar el euro por receta, con la cual Cosa solicito un plan de empleo público y social. Estoy pidiendo ser útil a esta sociedad. Estoy pidiendo que esta sociedad me deje ser útil. ¡Aplausos! ¡Aplausos!